...de las instalaciones deportivas de Norwood University. Aquí estamos en una ala del área de las instalaciones de deportes. Pero todavía tienen otra para atletismo donde está, digamos, más profesional. Esta es la pequeña, por decirlo así. Y tienen este. Bueno, pues está increíble. Tiene cafetería, computadoras. Aquí está bien calientito y afuera está nevando. Tú puedes hacer aquí todas tus actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! Que vale mucho la pena conocer la universidad. Está preciosa y tiene muchos detalles muy interesantes, instalaciones fabulosas. Estuve en la mañana en una clase del NBA que me tocó. Y aquí estoy bien para venir al coach, digo al quarterback del equipo de americano a ver si lo podemos entrevistar. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. ¡Gracias! ¿Cuál es tu nombre? ¡Gracias! 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 Para el equipo de americano de fútbol del equipo del fanático! ¿Viste? ¡Florida! ¡Florida! ¿Tienes estudiando ahí en la escuela de alta? ¡Ah, sí! Y ahora tienes estudiando un bachelor de aquí. ¡Cibersecurecimento! Ciberseguridad, wow, una buena combinación de cobertura y ciberseguridad. ¿Quieres ser un jugador profesional de futbol americano? Si tengo la oportunidad. Para hacerlo, tienes que trabajar bien aquí primero, y luego, ¿qué piensas? ¿Puedes ser llamado desde el Norte directamente a la NFL? Sí, tienes que tener invitaciones, como un Kanban, y eso es cuando los escouts miran a ti, y eso es cuando quieren ver si quieres estar en su equipo. ¿Sabes mi hijo juega como un receiver en México? ¿He does? Y él va a venir a hacer un tryout aquí con el Coach Haynes. Entonces, voy a seguir con ti para saber cómo estás haciendo. Entonces, cuando te vuelves famosa, puedo decir que lo sé con ti, ¿ok? Muchas gracias. Adiós. 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 clase de ciberseguridad, él está estudiando ciberseguridad, es correcto, es una de nuestras nuevas majors. O sea que el coreback, imagínense, coreback y ciberseguridad, wow, qué combinación.